Ando en pie de tu beca, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me dueño Dicen que han completado, que despierten en mis sueños Pero si han equivocado, que puede ser tu hueco ¿Qué voy a hacer si de veras te entiendo? Ya te adoré de olvidar el entero juego Dicen que fue conseguida, necesito una fortuna Queremos bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo voy a bajar en la luna, las estrellas y la luna Y aunque no tenga fortuna, mi piedra es mi contorno Queremos bajar del cielo, si de veras te entiendo Ya te adoré de olvidar el entero juego Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien te quiera Pero ninguna cosa, solo pienso en tu beca Mi corazón escondido, y llorando quiero verlo El pobre mucho asumido, porque tienes que quererlo Queremos ya ser, si de veras te entiendo Ya te adoré de olvidar el entero juego No te adoré de olvidar el entero Ya te adoré de olvidar el entero